Sí, mira, como se hizo ahora en Todos Santos, se ha implementado ya un operativo para darle la seguridad a todos los consumileños y el día 12 no va a ser la excepción, al contrario, hay que estar presentes con ellos. Es un día que muchas de las agencias que son religiosos y que apartan sus misas y acuden a la iglesia, incluso algunos hacen la vuelta a la isla también como parte de él, a lo mejor hasta participamos en esa radio. Somos pocos pero con buena calidad, entonces yo creo que ustedes lo vieron ahorita con el asunto del domingo con el Ironman, se cubrió todos los espacios, el personal es muy capacitado en ese aspecto y esta no va a ser la excepción. Para Canal 10 informó Ariadna Araujo. Gracias por ver el video.